saludos este es joshua de motiva instructores en línea hoy vamos a encontrar el delta dado al epsilon para el límite cuando x se acerca 1 de 1 sobre x igual a 1 ok como siempre vamos a ir directo a la definición ahora si esta condición se cumple entonces esta se cumple y vamos a siempre empezar para los ejercicios de épsilon y delta con la conclusión entonces tenemos 1 sobre x menos 1 igual a que pues siempre queremos este término el valor suerte de x menos c en este caso c igual a 1 pues buscamos el denominador común tenemos 1 sobre x menos x sobre x y ese es igual a 1 menos x sobre x ahora tenemos 1 menos x pero queremos x menos 1 o factorizamos un negativo tenemos x menos 1 sobre x entonces la multiplicación de valor absoluto perdón la multiplicación dentro del valor absoluto se pueden separar por las propiedades de valor absoluto tenemos el valor absoluto de negativo 1 multiplicado por el valor absoluto de x menos 1 dividido por x en valor absoluto ahora el valor absoluto de negativo 1 es simplemente 1 esto se queda como el valor absoluto de x menos 1 sobre el valor absoluto de x y ahora ya tenemos el x menos c aquí pero tenemos el valor absoluto de x en el denominador y como siempre vamos a usar el método del mínimo ahora bien importante aquí en este ejercicio van a ver que usando delta igual a 1 no funciona y les voy a explicar por qué si sea delta igual a 1 pues entonces sabemos que empezamos siempre con x menos 1 menor que 1 verdad que es el delta esto implica por definición menos 1 x menos 1 menor que 1 ahora para separar el x tengo que que tengo que sumar 1 en todo en ambos lados tenemos menos 1 más 1 menos x menor que 1 más 1 y ahora menos 1 más 1 es que es 0 ¿verdad? pero que pasa yo no quiero el valor absoluto de x yo quiero 1 sobre el valor absoluto de x yo lo quiero en el denominador y para dividir que hacemos dividimos en todas partes ¿verdad? pero que es 1 sobre 0 ¿qué es eso? esto aquí no está definido ¿verdad? esto es infinito por lo tanto no podemos coger delta igual a 1 entonces ¿qué hacemos en este caso? pues en vez de coger delta igual a 1 ¿verdad? cogemos delta igual a 1 medio ¿ok? y hacemos el mismo proceso esta vez pero con delta igual a 1 medio so tenemos un valor absoluto de x menos 1 menor que 1 medio por definición este es menos 1 medio menor que x menos 1 menor que 1 medio ¿qué esto implica? añadiendo 1 en ambos lados tenemos menos 1 medio más 1 menor que x menor que 1 medio más 1 menos 1 medio más 1 es ¿qué? 1 medio x menor que 3 medios entonces dividimos 1 sobre 1 medio es simplemente 2 mayor que 1 sobre x mayor que 2 tercios ahora ahora recuerden que siempre queremos el valor mayor vamos a escoger esta parte ¿ok? entonces sabemos que 2 tercios es mayor que negativo 2 ¿verdad? entonces esto implica que el valor absoluto de 1 sobre x es menor que 2 lo que implica lo que implica que el 1 sobre el valor absoluto de x es menor que 2 y este va a ser lo que vamos a usar entonces volvemos para lo que teníamos aquí aquí entonces esto implica o sea esto lo queremos menor que epsilon ¿verdad? este statement este anunciado perdón entonces esto implica que el valor absoluto de x menos 1 es menor que pues perdón esto es menor que ¿qué? pues abajo tenemos menor que 2 sería 2 multiplicado por x menos 1 pero esto lo queremos menor que epsilon entonces esto implica que el valor absoluto de x menos 1 va a ser menor que epsilon sobre 2 y ahora ¿cuál va a ser nuestro delta? pues delta va a ser igual al mínimo ¿de quién? de 1 medio que fue el delta que escogimos y epsilon sobre 2 y aquí terminamos el ejercicio si les gustó por favor suscriban a Motivado dale like compártelo con los amigos y espero que les haya gustado buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!